Representando a México, Fireworks, Max de Abasolo, Guanajuato y California. Esto como un regalo para todas y para todos ustedes, de parte de los organizadores de esta Feria Internacional de la Pirotecnia, del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tulpepec, Estado de México, y de todos y de todas los pirotécnicos. Y muchas gracias, muchas gracias a todas y a todos ustedes por haber asistido a las actividades de esta Feria que ha sido con causa. Así es que, vámonos a la exhibición del actual campeón nacional. ¡Nespiro Musicales! Por esta ocasión, ¡ahí estamos ya! ¡Vámonos! ¡Nespiro Musicales 2022! Y ahora, como exhibición de Empiro Musicales Internacionales, Max y México, da la bienvenida a Polonia, Ucrania, Japón y Rusia. Desde Ucrania, California, Abasolo, Guanajuato y Tulpepec. ¡Pare el Mundo! FIERWORK, Max, Mexican-American company ready to serve you. First place national winner of 2022's Pyro Musicales. Now an exhibition to Pyro Musicales Internacional. Max and Mexico proudly gives a welcome to Poland, Ukraine, Japan and Russia. The new city, California, Abasolo, Guanajuato and Tulpepec. We are here to serve the world in Poland. FIERWORK, Max, in Mexico, Vitae en Polsco. FIERWORK, Max, in Mexico, Vitae en Polsco. FIERWORK, Max, in Mexico, Vitae en Ucrania. HANA, Vitae en Taito, Mix, Kogan, Homo, Hange. FIERWORK, Max, in Mexico, Vitae en Polsco. FIERWORK, Max, no es un equipo, es una familia. Público y General, prepárense, para presenciar tu magia, Max. For three, two, one, zero. Now we're starting the different robots. 受kimos y ew��요. Hay bala. ¡Aguava! ¡Tulska! ¡Gracias! 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 ¡Ucraina! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!